Será en la serie del Caribe en República Dominicana cuando los Rojos del Águila afirmen al extranjero que les falte, el cual podría ser un cerrador. La organización del Águila está contenta por el desempeño de sus extranjeros en otras ligas. Tenemos a Jeremías Pineda regresa con el equipo, líder de robos en Pacífico en la Liga Mexicana. El mejor robador que ha venido, se ha mantenido sobre 300 en el Pacífico. En el Aufil viene Alex Romero, Alex Romero acaba de ser campeón bateador en la República Bolivariana de Venezuela. Y ahorita está bateando también muy bien como refuerzo con Magallanes. Y el Picheo, el Picheo viene Candelario que también estuvo en Venezuela. Viene Piña, conocido José Piña, más ganador en Liga Mexicana. Repentimos a Pérez y estamos buscando el cerrador que reestructura el equipo del cerrador o a ver si conseguimos un México americano. José Antonio Manzur Galán también habló sobre la posibilidad de que Liga Mexicana de Béisbol le preste jugadores a la Federación Mexicana de Béisbol para la eliminatoria del Clásico Mundial en Mexicali. Nosotros tenemos una gran relación con la CONADE y el Teniente y la Federación dependen de la CONADE. Entonces yo creo que ojalá, ojalá y por el bien del béisbol acaben esas diferencias. Ojalá y los peloteros que nos pidan podamos prestarlos. Acuérdate que anteriormente había una solicitud inclusive de que no se le prestaran jugadores a la selección. Pero bueno, espero que de aquí al Pérez Clásico en Mexicali, que además no le veo problema para que México califique. Por tercer año consecutivo, los Rojos del Águila tendrán su pretemporada en Tucson, Arizona y sostendrán juegos contra sucursales de grandes ligas. Para Más Deportes, Paola Ríos. Gracias por ver el video.